Bueno, hoy es la tercera parte y última parte de la Biblia verdadera y confiable. Estuvimos viendo el último viernes de cada mes, los últimos tres meses, acerca de cuáles son las bases de la confiabilidad de la Escritura. Vimos que la Biblia misma dice más de 3.800 veces, contiene la declaración de que es la palabra revelada de Dios. ¿De dónde sacamos los cristianos que la Biblia viene de Dios? De la Biblia misma. Y Dios validó a los escritores de la Biblia a través de sus milagros en la historia. Un Dios manifestándose, revelándose en el tiempo histórico, como cuando sacó a Israel con poder de Egipto. Y tenemos el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia de Moisés. Y hoy vamos a dar un repaso bien breve de lo que vimos la vez pasada. Muchas personas dudan de la Escritura, sobre todo gente que no cree en Dios. Porque dice, a mí, ¿cómo me consta que tu libro, la Biblia que tú tanto crees, realmente viene de Dios? Entonces, ¿qué tal la Biblia la hicieron los hombres? Entonces, pues, los hombres manipulan, la historia la escriben los vencedores, ¿han escuchado eso? Entonces, ¿tú cómo sabes? Y otros dicen, bueno, ponle tú que vino de Dios. Pero mucha gente la Biblia la han manipulado a su antojo, le han metido sus cosas a través de la historia. Y ni siquiera han investigado, ni saben, pero aseguran eso por estar mal informados. Entonces, es importante entender que la Biblia misma revela que viene de los hombres, pero hombres inspirados por Dios. Dice 2 Pedro 1.19, que los hombres inspirados por Dios escribieron siendo guiados, y la palabra en griego es una palabra como cuando el viento sople y guía un barco en el velero, guiados por Dios a escribir. Y primero que nada hay que entender, por ejemplo, los mormones dicen que nuestra Biblia tiene muchas cosas que fueron quitadas, muchas verdades preciosas que fueron quitadas y que fueron restauradas por Dios a través de José Smith en el libro del mormón. Los musulmanes, de la misma manera, dicen que los cristianos hemos manipulado la Biblia, que hemos cambiado cosas. Y es importante que como cristianos tengamos una respuesta que darles. Primero que nada, es importante saber que en la antigüedad los libros que se escribían, se escribían a mano. No había computadora, no había iPad, no había celulares. Se escribían a mano. Y esas copias, cuando el libro se empezaba a desgastar, se copiaban, cuando se hacían varias copias, se copiaban ¿cómo? A mano. Exacto, porque no había imprenta. La imprenta de Gutenberg se inventó en Alemania a mediados del siglo XV. Y fue cuando se hizo una placa ya con una página, y esa placa era impresa sobre papeles, y cada vez que se imprimía con tinta salían igualitas todas las copias. Pero antes de eso no existía la imprenta. Entonces, por muchos años, en muchas culturas, el medio de escritura, bueno, saben que algunos escribían en piedras, ¿verdad? Los egipcios, por ejemplo, ves que hay registros egipcios de jeroglíficos. Algunos son con tinta sobre madera, pero muchos son labrados en piedra. Pero por mucho tiempo los libros se escribieron a través del papiro. El papiro es una planta que crece en las regiones pantanosas, y ese papiro se corta en pedazos el tallo, y se hacen varias tiras que se secan. Una vez que se secan, esas tiras se ponen algunas de forma vertical, otras de forma horizontal, y se dan con un marro y se suelta una sustancia que se pega, y lo procesan, y esto surge lo que es los rollos de papiro. Y así, el Nuevo Testamento, y también los libros de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, muchos de los escritos de los profetas, fueron preservados a través de copiarlos en papiro. El problema con el papiro es que es orgánico, es una planta. Es como el papel que se saca a través de un proceso químico de los árboles. Y ustedes recuerdan las cartitas de amor que se escribían antes de casarse, que van y la buscan, o mi dibujo que hice cuando era niña, y lo ves y lo abres y está todo amarillo, y el papel ya deshaciéndose, ¿sí o no? Porque el papel se deshace, es orgánico. Entonces, eso es lo que hacía que tuviera que haber muchas copias de las escrituras, y que se copiaran a mano. Entonces, por ejemplo, puede haber gente que diga, ah, los escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, tienen alrededor de 200.000 errores. Y tú te quedas, wow, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Pero lo que no te dicen es que hay 5.700 manuscritos. Y si, por ejemplo, alguien se equivocó y la P se desgastó la letra, el palito de la P, poniéndolo en nuestro idioma, aunque esto fue en griego, pues el siguiente copista se equivocó y puso una O, porque el palito de la P ya se pensaba que era con la letra de abajo, ¿sí entienden? O a veces se repetían las palabras porque el escribe estaba cansado, se comía una palabra, ¿te ha pasado que mandas un mensaje de texto o de Facebook? ¿Cómo se batalla con eso, verdad? Te cambian las cosas y a veces salen unas cosas que nada que ver. Pero muchas veces uno pone cosas y te comes las palabras y dices, no es esto lo que quise decir, no, porque estás escribiendo el texto. Y lo mismo pasaba con los manuscritos bíblicos. Entonces, algo muy bonito que podemos ver de la confiabilidad de la Biblia es que Isaías, por ejemplo, es un profeta que tiene muchas profecías de Jesucristo. Isaías narra la crucifixión de Jesús con una precisión impresionante en el capítulo 53. Y el rollo más temprano que teníamos de Isaías era un rollo aproximadamente del año 900 o 1000 después de Cristo. Que lo habían hecho unos escribas judíos que se llamaban los mazoretas. Y los mazoretas tenían contada cuántas letras había en cada página. Agarraban cada página y cada letra y las separaban con un pelo de cabra. Tenían un sistema, sabían cuál era la letra en medio de un libro de la Biblia. La palabra central. Israel eran muy cuidadosos en transmitir las escrituras, los mazoretas. Se le llama a sus escritos el texto mazoretico. Estaban entre el año 500 al año 1000. Y uno de esos del rollo de Isaías es el que estaba. Entonces tú dices, bueno, ¿y tú cómo sabes que estos mazoretas realmente, para empezar, no eran cristianos, eran judíos? ¿Cómo sabes que no le metieron las profecías de Jesús, por ejemplo? ¿Cómo sabes que realmente eso es lo que Isaías dijo? Porque el escrito más temprano es muchos cientos de años, más de mil años después de Isaías. Esto es el año 1000, el más temprano que tenemos. Bueno, en 1947, un pastorcito al lado de Israel fue a la región del Mar Muerto y vio una cueva, andaba buscando una cabra, porque las cabras ven que escalan, hay cabras monteses que escalan las montañas. Y tiró una piedra y se oyó que se rompió un frasco. Y se metió y empezó a descubrir que había una comunidad antigua que había vivido ahí que guardó todas las escrituras de Israel. Y descubrió los rollos de Qumran, del Mar Muerto. Y descubrió un texto de Isaías 300 años antes de Cristo. O sea, que era mucho más temprano que el del año 1000 después de Cristo. O sea, 1200 años más temprano. Y lo impresionante fue que compararon un texto 1200 años después y vieron que habían preservado la Biblia con integridad los escribas. O sea, que no habían manipulado, ni cambiado, ni metido, sino habían preservado la Biblia con confiabilidad. Un texto 300 años antes de Cristo, que por cierto en Isaías 53 habla las profecías de Jesús que Jesús cumplió 300 años después de ese texto. Entonces, ¿están conmigo? Escuchando. Entonces, el códice, este era el códice de Alepo del año 920 después de Cristo, de las escrituras. Hay otro códice que fue guardado en Rusia, el código de Leningrado, en el año 1008 después de Cristo, de las escrituras hebreas. Y, bueno, este es el rollo del mar muerto que se encontró una página de Isaías en hebreo. El hebreo se lee de izquierda a derecha. Y, pues, es alrededor del año 300 antes de Cristo. Entonces, así como ese, tenemos que ver que hay textos del Antiguo Testamento y hay textos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro más confiable de la antigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas copias. Y tenemos copias de copias de copias de copias porque las iglesias se multiplicaban y querían tener la palabra de Dios con ellos. Entonces, lo copiaban a mano. No había imprenta, no había computadora. Era copiar los textos. Todos los textos que nos han llegado de la antigüedad, la Iliada, la Odisea, la República de Platón, los libros filosóficos de los filósofos griegos, los libros de la India literaria, todos esos libros han sido transmitidos a mano. Todos. Lo que resalta el Nuevo Testamento sobre cualquier libro de la antigüedad es el número de copias que tenemos cercanos a los originales. Por ejemplo, este es un pedazo de papiro que se encontró, que es una porción de Juan VIII por los dos lados. Y puede uno ver y seguir y decir, ah, sí, es exactamente lo que dice el texto que tenemos de Juan VIII de este siglo, de este siglo, de este siglo. Es exactamente esta misma porción en las letras griegas. Y este es un papiro tan solo 25 años después de haber escrito Juan el Evangelio, 30, 25, 30 años después de que Juan escribió, se encontró, o sea, bien cercano al... O sea, el que hizo este papiro, que lo encontró un investigador, un coleccionista, que se llama John Rylands, El que escribió este papiro estaba probablemente copiándolo a mano de lo que Juan había escrito, el apóstol Juan. Entonces, este es un papiro, una sección de un papiro. Hay muchos más, ¿no? Pero es una sección del papiro que se llama Bodmer, Papiro 75. Está en la biblioteca de Ginebra, Suiza, y contiene la mayoría del Evangelio de Juan. Y es, algunos que le calculan, del año 150. O sea, 60 años del Evangelio de Juan. Ya tenemos casi todo el Evangelio de Juan de esa época que ha sido preservado a pesar de persecuciones, de que han tratado de quemar la palabra de Dios, de que el tiempo destruye los papiros. Algunos los preservaron después, se hicieron los pergaminos, que era ya con pieles de animales y duraban más que el papiro que se echaba a perder pronto. Entonces, contiene también Judas, las epístolas de Pedro, contiene los Salmos. O sea, era un libro cristiano. Esta biblioteca que se encontró cristiana era probablemente de una iglesia o de un pastor, porque tenía varios libros juntos. Este es el papiro Chester Betty, del 200 después de Cristo. Tiene grandes porciones del Nuevo Testamento, entre 1930 y 1931, un señor inglés que se llamaba Chester Betty, de Londres, Inglaterra, compró estos papiros que contienen la mayoría de los Evangelios. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tiene hechos y las cartas de Pablo y el Apocalipsis. O sea, casi todo un Nuevo Testamento completo. Del año 200 después de Cristo. Casi todo la Biblia que tenemos ahora. El Nuevo Testamento. El Códice Vaticano está preservado en el Vaticano, con la Iglesia Católica Romana. Y es un códice muy confiable, porque es toda la Biblia entera, en la biblioteca del Vaticano. Y tiene copias. Se cree que es una de las 50 copias originales que el emperador romano Constantino mandó a que se pusieran en las iglesias. Imagínate, después de que el cristianismo fue perseguido por 10 emperadores romanos, desde la época de Nerón, que mató a Pablo, le cortó la cabeza a Pablo y crucificó al revés a Pedro. En el año 64-68 murieron en la Biblia los apóstoles de la Biblia, Pedro y Pablo. Y este emperador Nerón fue el primero que hizo persecuciones. Domiciano fue otro, que fue cuando se escribió el Apocalipsis. Trajano fue otro. Dioclesiano, Decio. Fueron persecuciones fuertes contra los cristianos. Y finalmente el emperador Constantino se convierte al cristianismo y hace el edicto de Milán, en Milán, Italia, donde dice ya no se persigue más a los cristianos. Y manda a hacer con escribas profesionales 50 copias de las escrituras cristianas a expanderlas por todo el imperio romano en las iglesias principales. Él financiándolo, porque era algo carísimo. No cualquiera tenía una Biblia. Una Biblia costaba más que una casa en aquel entonces. Entonces, una de esas copias originales del año 300 y tantos es esta copia del Códice Vaticano. Ese es el código sinaítico porque fue encontrado desde aproximadamente el año 350 después de Cristo. Es casi todo el Nuevo Testamento y más de la mitad del Antiguo Testamento. Había un ruso que se llamaba Nikolai Tischendorf que fue a un monasterio de Santa Catarina en Israel, al monte Sinaí, en 1844. Y dice una leyenda que estaba él, hacía mucho frío y que vio unos monjes que estaban haciendo un fuego y de repente olió algo como a piel quemada. Y nada, se dan cuenta que estaban empezando a quemar unos libros viejos que tenían de pergaminos para calentarse. Y se acerca Tischendorf y se da cuenta que era, estaban arrancando este libro hojas y se da cuenta que es una de las copias más antiguas de todo el Nuevo Testamento que había completo. Entonces, él pues lo rescató y se llama el Código Sinaítico. Esta es otra porción, el Códice Alejandrino, está en el Museo Británico del año 400 después de Cristo, contiene el Antiguo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento. Bueno, el Código Efraímico desde el año 400 después de Cristo porque fue borrado en el siglo XII y las hojas fueron utilizadas para una traducción griega de los sermones de un pastor que se llamaba Efraín, imagínense. Pues, yo creo que ya tenían otras copias de las escrituras, dijeron vamos a usar esta que está vieja pero usando químicos pueden ver lo que había atrás y pueden ver copias de las escrituras. Y algo impresionante es esto, los pastores cristianos, hubo creyentes que escribieron cartas a las iglesias, creyentes como tú y como yo, como creyentes creyentes que amaban a Dios, llamados por Dios a servirle. Por ejemplo, uno de ellos fue, Juan tuvo un alumno que ganó para Cristo, que disipuló que se llamaba Policarpo y Policarpo escribió algunas cartas a las iglesias y él fue llevado a morir en el circo romano, va a ser muerto a los 86 años de edad y le ofrecieron renunciar a Jesús y maldecir a Cristo, renunciar a Jesucristo y dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño, ¿cómo habría de traicionar a mi rey y señor? Y fue llevado a la hoguera y Policarpo escribió cartas, también Clemente que es mencionado en Filipenses, la iglesia católica romana dice que fue el segundo papa después del apóstol Pedro, pero no es cierto, Jesús no dejó a ningún papa, Jesús, históricamente los papas no habían como tales de gente que tiene la cabeza de toda la iglesia, eso surgió como por el año 608 cuando los emperadores romanos ya desde antes empezaban a tener prominencia desde que Constantino hizo al cristianismo la religión oficial del imperio, pero Cristo no dejó a ningún papa y Clemente de Roma sí fue un hombre de Dios que escribió 42 capítulos de una carta a la iglesia de Corintos enseñándoles la humildad y la unidad en Cristo, preciosa carta, entonces cuando uno toma todos los escritos de cristianos de la antigüedad esos primeros cristianos que escribieron los primeros 400 años de cristianismo se le conoce los padres apostólicos bueno, los padres de la iglesia pero los más cercanos se les llama apostólicos los primeros 150 años se les llama apostólicos porque estuvieron en contacto con los apóstoles fueron cristianos que caminaron con Dios que amaron a Jesús y que fueron disipulados por los apóstoles que Jesús disipuló y por eso se llama los padres apostólicos y cuando uno colecta todos los escritos cristianos que hay de los primeros años citan la Biblia la palabra de Dios debe estar en nuestra vida ¿qué dice la Biblia? que la palabra debe morar en abundancia en nosotros para que podamos exhortarnos unos a otros ¿quieres ver un cristiano fuerte entregado? es una persona que lee la Biblia ¿quieres ver un cristiano carnal emocional que se desanima por cualquier cosa que cuestiona todo? es una persona que no lee la Biblia y esos cristianos estaban llenos de la palabra de Dios y en sus cartas citaban las escrituras como dice la palabra como dijo el apóstol Pablo como dijo Pedro y cuando uno agarra esos escritos y lo reconstruye todo lo maravilloso es que uno pudiera reconstruir todo el Nuevo Testamento con excepción de 11 versículos increíble ¿no es eso? increíble entonces mire esta es una comparación excelente el César el César escribió alrededor del año 60 antes de Cristo y la copia más temprana es del año 900 de su escrito es del año 900 después de Cristo ¿cuánto tiempo pasó entre la escritura? casi mil años y hay 10 copias antiguas las más tempranas de esta época por ejemplo Platón ¿han oído hablar de Platón? no es el que te sirves para comer el Platón Platón era un filósofo griego muy importante escribió una por ejemplo la república de Platón 400 años antes de Cristo la copia más temprana es del año 900 o sea han pasado 1300 años de distancia entre que Platón escribió y su escrito pero tú vas a Barnes & Nobles vas a una librería y vas a encontrar la república de Platón gruesa la vas a encontrar nadie te dice pues mira no sabemos si realmente Platón escribió esto porque entre la copia y lo que se escribió han pasado pasaron 1300 años deja tú a saber si los hombres no le manipularon y dijeron que Platón dijo nadie dice eso ¿verdad? en la universidad Platón enseñó esto Aristóteles enseñó este tratado metafísico y para él el propósito de la filosofía era el sumum bonum era el bien y te empiezan a hablar conceptos de sus libros como que son ciertos y certeros nadie se pone a dudar de ellos y ahí existen siete copias antiguas un historiador romano Tucídides Herodoto Aristóteles y ven el Nuevo Testamento fue completado Apocalipsis y el apóstol Juan el último libro en escribir alrededor del año 95 después de Cristo la copia más temprana es una porción del papiro John Ryland 125 y para el año 200 ya tenemos toda la Biblia copias del año 200 con todo el Nuevo Testamento completo y el tiempo que pasó entre el tiempo que los apóstoles escribieron y de las copias antiguas que tenemos es entre 30 a 105 años de antigüedad y tenemos 5700 porciones de libros y de todo el Nuevo Testamento completo y tenemos más de 25 mil más documentos donde ese Nuevo Testamento fue traducido al latín o al cóptico que era un lenguaje que se hablaba en Egipto o el sirio el siriaco que se hablaba pues en la región de Palestina de Siria entonces pueden ver ustedes una diferencia entre la Biblia y otros libros de la antigüedad ¿qué diferencia ven? por ejemplo es el Nuevo Testamento es el libro más confiable de la antigüedad ¿por qué? porque es el que mayor número de copias tiene cercanas a los originales entonces repita conmigo el Nuevo Testamento es confiable porque es el libro de la antigüedad que tiene el mayor número de copias cercanas a los originales ningún otro libro de la antigüedad tiene eso entonces cuando los mormones vienen y nos dicen es que se han quitado cosas preciosas a la Biblia creo los testigos de Jehová igual cuando vienen y dicen Jehová es el nombre de Dios y ustedes no le llaman Jehová casi nosotros sí y porque dice yo he dado a conocer tu nombre es porque los cristianos quitaron del Nuevo Testamento lo borraron el nombre de Jehová y tú le preguntas a un erudito de los textos bíblicos y se rasca la cabeza y dice que cuento están inventando estos tenemos 5700 manuscritos y ni uno solo dice el nombre Jehová en el Nuevo Testamento griego si si para Dios fuera importante que le dijéramos Jehová todos los manuscritos y Jesús nos hubiera enseñado a llamarle a Dios Jehová ¿no? y vienen los musulmanes y te dicen es que los cristianos han alterado sus libros tú dices ¿de dónde? estás hablando contra la evidencia ¿si? ¿están conmigo? entonces eso es muy importante que como cristianos sepamos eso que nuestra fe es una fe firme que tiene confiabilidad bueno vamos a hablar de la arqueología cuando hablamos de arqueología ¿qué viene a tu mente con arqueología? pirámides ¿pirámides qué? fósiles ¿qué estudia la arqueología? arqueo significa antiguo y logos significa el estudio de lo antiguo de las cosas antiguas y más o menos ¿qué hace un arqueólogo? escarbar descubrir un arqueólogo generalmente busca descubrir civilizaciones antiguas ciudades que ya fueron enterradas por el tiempo busca quiénes eran los por ejemplo quiénes eran los olmecas quiénes eran los mixtecos aunque todavía hay pero en tiempos milenarios y buscan excavar lugares en las ruinas mayas por ejemplo y la arqueología más antigua es del antiguo oriente que estaban mucho antes que los mayas y los aztecas los del antiguo oriente es donde surgió la civilización humana ¿saben cuándo se inventó la escritura? en Sumeria donde es ahora Mesopotamia donde está Mesopotamia Mesopotamo significa entre dos ríos el Tigris y el Évófrates que pasan por Irak Irán esos ríos donde está ahorita el lugar muy peligroso de guerra Irak Irán o de posibilidad de guerra en esa región había un lugar que se llamaba Sumer Ciudades Estado Sumeria 3200 años antes de Cristo se inventó la escritura en ese lugar y de allí salió Abram que es el padre de la fe en las Biblias de Ur de los Caldeos de esa región precisamente la arqueología estudia las civilizaciones antiguas y la arqueología nos muestra que a diferencia de otras religiones del mundo por ejemplo que la mayoría de las historias son leyendas leyendas significa que fueron inventadas a fin de preservar alguna enseñanza moral o el origen de una nación la arqueología bíblica muestra que muchos de los lugares bíblicos fueron existieron por ejemplo muchas gracias por ejemplo la estela de gracias la estela de Mernepta esto se llama una estela esta piedra no crea que es una señora que se llama estelita estela de Mernepta es del año 1210 antes de Cristo Mernepta era un faraón egipcio y él menciona que menciona Israel que él tenía conflicto con Israel es la primera mención Israel encontrada fuera de los récords bíblicos porque hay gente que se atreve a decir Israel ni existió hay gente que dice Jesús ni siquiera existió y sin ninguna base y había muchos evangelios ya les expliqué eso que no eran evangelios realmente son escritos gnósticos de 300 años después de los evangelios que tenemos en la Biblia pero hay mucha gente que ve un programa de Discovery Channel y oye la teoría de una persona que no cree en Dios y ya se la cree y trata de descartar o atacar el cristianismo entonces es la primera mención Israel encontrada fuera de los récords bíblicos y perdón tengo un problema aquí Houston tenemos un problema creo que es el control le cambié pilas y hermanos estoy perdiendo el control Loren por mí bueno este creo que voy a acercar esto o bien pedirle a alguien que venga y le cambie bueno esta es inscripción esta es otra inscripción que se llama la inscripción de Tel Dan el Tel es como un montículo que escarban y encontraron esta wow que pasó aquí ok si lo ven ahí si ok perfecto gracias bueno no se ve a mi si me ven pero no se ve no se apagó ah pues se apagó pues no se ve porque está desconectado y está desconectado porque yo pise en el ok ahorita ya se prende creo que ya se se está calentando espérame tantito bueno entonces tenemos la primera inscripción la primera registro histórico de Israel en el récord histórico de otras naciones que es en el año 1200 de un faragón egipcio que se llamaba Mernepta y también hay una inscripción que hace ilusión a David por ejemplo había gente se acuerda de David del rey David que dice la biblia de David que cuál es la historia más famosa de David en la biblia se acuerdan que hizo mató a Goliat exacto este saben que hay otro proyector arriba sin caso que lo necesitamos ya está prendiendo perfecto perfecto se acuerda en México así y cuando se iba el gas bañarse jicarazos y no hay que comer sándwiches y uno extrañaba lo calientito bueno entonces esta inscripción de Tel Dan es la referencia más temprana a la casa de David porque la biblia dice que David mató a Goliat que Dios mostró su poder a través de David que era un hombre conforme al corazón de Dios y la gente dice y tú cómo sabes que David existió qué tal si nos mintieron y que David existió bueno hay inscripciones históricas de que sabían que los reyes de Judá eran descendientes de David y esta es una inscripción es la referencia más temprana a la casa de David durante el reinado de uno de sus descendientes Joram menciona que conflictos entre los reyes de Israel de Israel y la casa de David y Joram hijo de Acab rey de Israel y Ocosías hijo de Joram de la casa de David eso menciona en hebreo en esta estela pero menciona el nombre David como el rey de Israel y Jesús es descendiente del rey David ¿verdad? la piedra Moabita de Mesa es una piedra que que narra lo que sucedió en Primera de Reyes 1 y 3 donde dice que Moab se liberó de Israel y precisamente los Moabitas celebran esta victoria donde se se liberan de porque siempre los Moabitas y los Edomitas odiaban Israel eran parientes los Moabitas eran descendientes de Lot ¿se acuerdan? y los Edomitas eran descendientes del hermano de Jacob Esaú que es precisamente la historia que ahorita nuestros hijos están contando arriba enseñándoles de la Biblia pero Jacob y Esaú eran hermanos y Jacob fue el padre de los de los israelitas y Esaú de los Edomitas del pueblo de Edom el libro de Abdias en la Biblia es una profecía contra Edom y eran enemigos los Edomitas odiaban a Israel y los Moabitas igual entonces los Moabitas aquí dicen que nos liberamos de Israel al fin y eso es lo mismo que la Biblia narra en Primera de Reyes capítulo 1 y versículo 3 también aquí se ve el obelisco negro donde Jeú rinde tributo a un rey asirio salmanecer y esto es dentro de un palacio asirio donde se ve a Jeú el rey israelita rendiendo tributo y la Biblia dice narra precisamente esto narra que fueron conquistados por los asirios este es un pedazo de piedra que se llama el monolito de Kirk de Salmaneser III Salmaneser III era un rey de Asiria Asiria fue un imperio muy poderoso antes de Babilonia gobernaban los asirios y fue encontrado por un cónsul británico se llamaba Taylor en 1861 y menciona que había dos mil carruajes y diez mil soldados de Acab el israelita ¿se acuerda del rey Acab en la Biblia? ¿quién era su esposa? ¿quién era su esposa? ¿se acuerdan? Jezabel la reina mala que quería matar ¿a quién? Elías y tuvieron una hija que se llamaba Atalía y ellos ¿se acuerda que contra Jezabel Elías venció a los 850 profetas de Baal ¿se acuerda? haciendo descender fuego del cielo bueno aquí está hablando precisamente del esposo de esta Jezabel en el tiempo de Elías Acab y el récord asirio de este pueblo que tuvo un imperio dominante menciona menciona al rey de Israel Acab precisamente entonces muestra que la Biblia leemos los libros de reyes crónicas los profetas que se desempeñaron en el tiempo de reyes importantes y vemos que las civilizaciones antiguas corroboran que estos personajes realmente existieron no es nada más una leyenda de que de que de la nada están inventando una historia de una persona que ni existe no es un cuento ¿sí? este es el prisma Taylor precisamente por este cónsul británico el prisma Taylor y es muy importante porque el prisma Taylor habla de un rey muy importante que se llamó el rey Ezequías que aparece en Isaías capítulo 36 al 39 se habla del rey Ezequías de Israel también en el libro de reyes y ese rey Ezequías que Dios le dijo ordena tu casa porque vas a morir y lloró y vino Isaías y le dijo Dios te ha dado 15 años más de vida ¿se acuerda? ese rey se encontró uno de sus anillos de sellar del rey Ezequías de la Biblia hijo Ezequías hijo de Acash rey de Judá y pues un anillo pues que tenemos 2700 años después del rey Ezequías impresionante hay una inscripción de Siloe Siloe era un estanque de agua y se ve en la Biblia que el rey Ezequías es rodeado por un rey asirio muy poderoso dice en segunda de reyes 20-20 los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y como hizo el estanque y el conducto de agua y metió las aguas en la ciudad no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá dice la Biblia en segunda de reyes 20-20 y precisamente un rey que se llamaba Senaquerib Ezequías sitió en la antigüedad cuando un rey venía a conquistar una ciudad las ciudades tenían murallas grandes y en las murallas se ponían arqueros para defender la ciudad como en las películas y entonces lo que hacían los reyes es que acampaban alrededor y decían no va a entrar comida ni salir nada de aquí ni nadie va a salir se les va a acabar la provisión de comida se les va a acabar la provisión de agua se van a morir y entonces van a salir y se van a rendir aquí vamos a acampar afuera o bien construían terraplenes y construían trataban de tomarlo a la brava de escalar las murallas pero a veces para hacer menos perder menos hombres ellos esperaban a matarlos de hambre a debilitarlos y mientras ellos afuera hacían su carnita asada con sus cebollitas toreadas sus chiles jalapeños no verdad sus queso flameado no 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 hacían eso entonces imagínate que no has comido en tres días y de repente te llega el olor a carne asada ay y tú muriéndote de hambre y todos los demás ajajajaja celebrando afuera entonces eso era una tortura y buscaban que se rindieran entonces es una historia preciosa en la biblia donde viene el mensajero de Sennacherib y empieza a decir en hebreo ríndanse quien te crees tú Ezequías acaso tienes numerosos ejércitos o para poder vencerme acaso tu dios te puede librar acaso los dioses de las otras naciones nos liberaron del poder de mi rey y le dice el mensajero de Ezequías le dice cállese por favor que la gente hable hebreo háblenos en su idioma y dice no pues no es para ti es para la gente también porque él va a sufrir por culpa de ti ríndanse todos y se van a tener que comer su estiércol y tomar sus orines así dice la biblia el que les dijo Sennacherib ríndanse que dios ha librado de mi mano y entonces va Ezequías todo triste y consulta al profeta Isaías y el profeta Isaías le dice no te preocupes así como vino así se va a ir Dios te va a dar la victoria es algo imposible y dice la biblia que dios bueno para esto para no morirse de hambre Ezequías mandó a construir un túnel para un estanque que estaba por abajo de la tierra un estanque de agua para poder traer agua a la ciudad eso lo dice la biblia que hizo Ezequías y como la biblia lo dice se encontró el túnel con la inscripción que era el túnel de Ezequías igual que la biblia lo dice y ahí está ese túnel y si ustedes van allá pueden visitarlo como lugar turístico entonces este es el prisma de Taylor donde el rey Sennacherib corrobora lo que dice segunda de reyes 18 y 19 Isaías 36 a 37 el récord asirio mira lo que dice dice los asirios decían yo los conquisté yo los destruí yo los hice mis esclavos yo destruí este rey pero mira lo que dice la biblia dice en cuanto a Ezequías dice Sennacherib el judío que no se sometió a mi yugo lo rodeé y conquisté 46 de sus ciudades amuralladas esta era la última dice hasta él mismo lo encerré en Jerusalén su ciudad real así como un pájaro en su jaula y no dice más ¿sabes por qué no dice más? dice lo destruí dice lo conquisté dice no porque solamente decía no yo hice esto pero lo que pasó es que dice la biblia que Dios mandó su ángel y 185 mil soldados asirios murieron y quizá algo Dios o Dios los mató o quizá Dios usó un virus potentísimo o quizá Dios usó algo que comieron todos en esa noche que se envenenaron y se murieron no sabemos pero Dios hizo que esos soldados murieran y entonces no le quedó de otra más que regresarse y cuando regresó a Siria dos de sus hijos le habían tenido una trampa y lo mataron y tal como el profeta Isaías de Dios lo había anunciado entonces uno agarra el récord de estas civilizaciones muy poderosas como los asirios y dicen oh ja y la biblia dice segunda de reyes 18 y 19 Isaías 36 y 37 y mira lo que escribió en este récord asirio Sennacherib el rey asirio dice precisamente lo que la biblia dice pero obviamente no va a decir salí derrotado nada más dice lo encerré como un pájaro en su jaula se fijan que interesante bueno este es una este es el registro babilónico también de cuando se babilonia puso tributo a a judá al rey sedekías y tal como la biblia lo dice también el récord babilónico lo dice entonces la biblia tiene tanta precisión en el récord arqueológico que hasta sellos personales de personajes sin importancia mencionados en la biblia incidentalmente han sido descubiertos por ejemplo jeremías 51 59 menciona ser aía hijo de nería un este oficial importante se encontró su anillo de sellar malaquías hijo del rey jeremías 38 6 jananía hijo de azaría y son piecesitas que se han encontrado y dicen wow lo que la biblia dice esta gente si existió interesante no entonces mire lo que dice jeremías toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de babilonia 70 años y cuando se han cumplido los 70 años castigará el rey de babilonia y aquella nación por su maldad a quien a que nación castigaría a babilonia y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos y mira lo que dice crónicas para que se cumpliese la palabra de jehová por boca de jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo hasta que los 70 años fueron cumplidos o sea dios les dijo ustedes van a ser llevados 70 años a babilonia por su pecado pero después de los 70 años voy a tener misericordia y los traeré entonces dice crónicas muestra el cumplimiento de esta palabra que dios había dicho y dice jehová despertó el espíritu de quien de ciro el rey de los persas el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice siro rey de los persas jehová el dios de los cielos me ha mandado todo me ha dado todos los reinos de la tierra porque es un imperio persa y él me ha mandado que le edifique casa en jerusalén que está en judá quien hay entre vosotros de todo su pueblo sea jehová su dios con él y suba es interesantísimo que el profeta isaías han oído hablar de siro siro era un rey persa muy poderoso y siro ciento cincuenta años antes de que siro naciera el profeta isaías dijo yo te levanto a ti siro mi ungido imagínate que por ejemplo encuentran un texto de la guerra civil americana donde un profeta de dios dice y vendrá el primer presidente afroamericano de estados unidos y su nombre será barack obama y que ese escrito fue hecho en 1850 ¿no sería impresionante eso? si bueno isaías hizo precisamente eso con el poder de dios dice yo te levanto a ti siro mi ungido lo llama por nombre ciento cincuenta años antes de que siro llegue al poder y nazca antes de nacer impresionante ¿no? entonces en isaías cuarenta y cinco uno se menciona y más adelante también en el cuarenta y cuatro a siro por nombre y tal y como dijo crónicas que siro dijo a los judíos vayan y edifiquen casa a su dios y les dejo ser libres del dominio de los babilonios porque yo ya les di este en la torre a los babilonios ¿no? y yo ya les les permito a ustedes como pueblo conquistado que los trajo aquí exiliados que regresen a su tierra bueno se encontró el cilindro de siro del año quinientos treinta y nueve antes de cristo contiene el edicto permitiendo a los pueblos cautivos por babilonia retornar a sus tierras o sea tal como la biblia dice que sucedería sucedió y dios anunció el nombre de este rey desde antes de que naciera y este es el este es el cilindro de el periodo persa que corrobora lo mismo que el libro de crónicas dice que pasó interesante ¿no? bueno entonces esa es la arqueología bíblica y podríamos ver mucho más por ejemplo la biblia se han encontrado placas de de poncio pilato este como gobernador de judea hay también arqueología del nuevo testamento este los los nombres de gobernantes que de los herodes de arquelao de de los de sirinio gobernador de siria de todos todos los nombres de personajes que la biblia menciona en el nuevo testamento se han corroborado muchos de ellos en la historia secular fuera de la biblia pues por lo menos tenemos a un dios que dice que se manifestó con personas que no son leyenda que existieron que estuvieron aquí en la historia ¿sí? entonces la profecía bíblica cuando hablamos de profecía que viene a su mente profecía la profecía es proclamar un mensaje de parte de dios y puede ser dado no necesariamente anunciar lo por venir por ejemplo 92% de los libros proféticos de nuestras biblias proféticos son profecía 92% no es predicción del futuro dios te dice vive tu vida obedéceme ríndete a mí haz justicia trata a tus semejantes con respeto con justicia no busques apoyarte en la idolatría obedéceme y te bendeciré porque si tú me desobedeces va a haber consecuencias 92% de la profecía bíblica es hablar un mensaje de dios para edificar y para consolar y para exhortar pero 8% de los libros proféticos son predictivos o sea dios dice si tú no te rindes a mí esto va a venir si te rindes a mí te bendeciré y lo que dios dice pasa en la historia entonces los expertos bíblicos creen que la biblia tiene alrededor de 2000 profecías cumplidas en la escritura que se han cumplido de lo que dios dijo que iba a pasar y que pasó entonces por ejemplo Babilonia era un imperio muy muy poderoso se cree que su ciudad medía 196 millas cuadradas con una doble era un vasto poderío de Babilonia tenía una doble pared altísima cada parte tenía 90 pies de grueso que son 30 metros se pensaba que era indestructible Babilonia dos profetas bíblicos declararon que iba ser condenada a Babilonia Isaías y Jeremías y tal y como lo describen sucedió mire lo que dice por ejemplo esta es una foto recreada en base a algunos siguratsi textos antiguos de más o menos cómo se pudiera ver la Babilonia antigua pero si pueden ver era una doble pared altísima unas murallas altísimas era preciosa que le enseñaron en la escuela que se acuerdan de Babilonia a veces se acuerdan los jardines colgantes de Babilonia ¿por qué colgaban? porque colgaban de la muralla altísima los jardines colgantes de Babilonia exacto bueno ahí es más o menos una reconstrucción de cómo se pudiera ver y esta es la puerta de Ishtar Ishtar era una diosa de la fertilidad en Babilonia en Mesopotamia y eso está en el museo de Berlín una reconstrucción de cómo se vería de cómo se vio la puerta de Ishtar reconstruida ¿a poco no es majestuosa? es bella majestuosa la riqueza que tenía Babilonia el poder había conquistado a todos ¿se acuerdan lo que Nabucodonosor se le subió a los humos y Dios lo humilló siete años? ¿se acuerdan? dijo ¿qué rey hay como yo? ¿quién? nadie he conquistado estoy en la cima nadie antes de mí ha sido tan poderoso y Dios le dio una humillada tremenda ¿se acuerdan? nunca cuando cuando Dios te bendiga siempre dale la gloria a Dios si Dios te bendice sé sé humilde y sé proporcional a lo que Dios te ha dado Dios te ha bendecido sírvele Dios te ha bendecido económicamente apoya su obra sé generoso no se te suba no creas que solo fue tu fuerza es la gracia de Dios en cada uno de nosotros este es un sigurat antiguo en Irán donde era Babilonia un sigurat probablemente era algo parecido a la torre de Babel que querían llegar y tocar el cielo ¿sí? se le llamaban sigurats y todavía existe en porciones entonces mire lo que dice Dios en Isaías yo de Isaías 13 yo despierto contra ellos a los medos y persas ¿no? y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos este pueblo será como Sodoma y Gomorra a las que transformó destruyó Dios ¿no? dice nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación y levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada que era algo común un lugar lleno de vida dice sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y saltarán las cabras salvajes ¿por qué? porque ya no hay ya no hay civilización como yo creo que como en Rusia ¿no? la planta de Chernóbil que 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 estaba llena de radiación por 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 un estallido nuclear y todos los lugares que había casas puro pasto crecido entre enredaderas o sea queda desolado dice en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán wow porque Dios lo dice pum imagínate que Dios dijera eso contra Estados Unidos o contra una nación poderosísima que dices ¿quién la puede destruir? pero por eso no debemos ser altivos saber que el dar y el quitar el poder es de Dios ¿no? y Dios dijo eso en cuanto a Babilonia y quedó desolada ciertamente no es ni siquiera para atractivos turísticos de ir a ver porque fue destruida porque vinieron los medos y los persas y humillaron a los babilonios y ya no fueron más y después vino Alejandro Grande el griego y otro vino el imperio romano y luego vino el imperio este perdón primero griego luego el imperio romano tal como Daniel lo profetizó y Daniel vio que al final de esos imperios vendría un imperio que no tendría fin que era el de Cristo que es un imperio espiritual que transforma el mundo mire este es un ejemplo de una ciudad que se llama Tiro ¿alguna vez te has preguntado ¿a qué le tiro? no, no es cierto había una ciudad para que se despierten había una ciudad que se llamaba Tiro ¿han escuchado hablar de los fenicios? así como los vikingos en Rusia y Suecia los vikingos bueno los fenicios tenían los fenicios dominaban todo esto con barcos y Tiro era un puerto fenicio muy importante después ahorita está donde hoy es el Líbano ¿han comido la comida libanesa? que rica es arroz con lentejas y jocoque como yogurt y unas como tortitas ya les estoy dando hambre cordero sí es muy rica la comida libanesa bueno Tiro era una ciudad en el Líbano y era una ciudad impresionante donde el rey Irán primero de Tiro que tenía mucho poder fue muy amigo del rey fue amigo político con el rey Salomón y Salomón cuando construía el templo de Dios mandó a pedir cedros de Líbano porque tenían región montañosa con cedros muy valiosos llegaron a tener mucho poder el Tiro y los fenicios y entonces en esa ciudad tan poderosa en Ezequiel dice así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti o Tiro y haré subir contra ti que dice hay muchas naciones como el mar hace subir sus olas poéticamente dice y demolerán que cosa los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa esta es una mira que hermoso una una sección chiquitita que quedó de de como se veía antes la hermosura lo labrado la belleza el ornamento de de esta ciudad fenicia tan importante de Tiro es 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 maravillosamente el arte al detalle de lo que hacían era una ciudad que la gente llegaba y decía que hermoso que grande que maravilloso que poderío que dinero hay aquí como cuando entras a un mall y dices wow y cuando llegan cuando llegan imagínate llegar a eso y de repente que Dios diga te barreré hasta tu polvo y te dejaré como una peña lisa pero como como va a pasar eso y bueno dice tendero continúa el pasaje el profeta dice tendedero de redes serás en que en medio del mar antes no era nada más para pescar era un puerto comercial importantísimo ahora es dice nada más la gente va a pescar en ti tendedero de redes serás porque yo he hablado dice Jehová el Señor así de fácil porque yo he hablado dice y será saqueada por las otra vez naciones y sus hijas que estén en el campo serán muertas espada y sabrán que yo soy Jehová porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí que del norte traigo yo contra ti a Nabucodonosor ¿quién era Nabucodonosor? rey de Babilonia dice rey de Babilonia rey de reyes con caballos porque es gobernante sobre reyes que había conquistado con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo y dice y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas ¿qué dice que harán? pondrán ¿pondrán qué? tus piedras tu madera y tu polvo en medio de las aguas y te pondré como una peña lisa o sea no va a quedar aquí ciudad alguna dice tendedero de redes serás y nunca más serás edificada porque yo Jehová he hablado dice Jehová el Señor así ha dicho Jehová el Señor a tiro no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos cuando se hagan la matanza en medio de ti esta profecía fue dada más o menos 592 años antes de Cristo ahora mira lo interesante esto lo tengo desde hace mucho tiempo pero un diccionario que tú abres y buscas la palabra tiro encuentras esto Nabucodonosor rey de Babilonia sitió la ciudad por un periodo de tiempo y destruyó las murallas de la ciudad ¿y qué más? sus casas y sus torres esto fue en el año 585 después de Cristo dice la ciudad cayó bajo el dominio persa en el año 539 después de Cristo ¿y qué había dicho Dios? haría subir contra ti muchas ¿qué? muchas naciones primero los babilonios luego los persas Alejandro el Grande el comandante de Macedonio de Grecia conquistó tiro y entonces cuando cuando los conquistó vio que se acercaban se acercaban o sea al estar conquistados y ser muertos muchos huyeron en barcos porque los eran fenicios tenían barcos y huyeron a una isla pegadita pegadita a la costa pero que Alejandro Magno no se iba a aventar a nadar con sus soldados dijeron aquí estamos a salvo lo vemos a la distancia pero Alejandro porque era una persona que no se rendía y no se jugaba con él agarró y mira lo que hizo Alejandro el Grande agarró las ruinas esparcidas de la ciudad y siguió derrumbando y fueron utilizadas para construir un puente hasta llegar a donde se habían refugiado ¿no creen que van a huir de mí? y empezó a agarrar los soldados lo que nos tardemos echen el material echen la madera echen los cementos echen las cosas y por siglos fue un pueblo pequeño de pescadores a principios a mediados del siglo pasado por los setentas era un pueblo de doce mil pescadores ahorita hasta el día de hoy es un pueblo de sesenta mil pescadores aquí era la costa entonces ellos se fueron a esta isla enfrente porque Alejandro no tenía barcos pero Alejandro dijo derrumban todas las cosas aquí y construyeme un puente y ya con el tiempo se fue expandiendo y vemos eso era una foto de satélite de hace varias décadas y ahora podemos ver había hasta todavía ruinas del antiguo atiro tiradas en el mar en el mar Mediterráneo y ahora vemos esta foto donde la costa antes llegaba así ahorita ya ha sido otra vez poblada de pues un pueblo de pescadores y aquí estaba la islita se fueron acá Alejandro Magno esto es artificial esto no estaba y ahí se ve ahora en Google Maps ¿no? este entonces tal no fue más que un pueblo de pescadores tal como la Biblia lo dice que sucedería sucedió dice haré subir contra ti muchas naciones la gloria que antes tenía tiro como un poderío una ciudad importantísima bellísima en la antigüedad no es más que un pueblo de pescadores hoy y todas las tal como dijo Dios subieron contra ellos los babilonios subieron los persas subieron los griegos después soldados generales griegos y todas las ruinas del continente fueron echadas al agua tal y como Dios dijo te dejaré una peña lisa así quedó tal y como el profeta ese que lo dijo pasó cuidado con Dios con Dios no se juega entonces vemos ahí un poquito de 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 como la Biblia y hay muchas profecías hay dos mil pero es una probadita de como Dios dijo lo que iba a pasar con los sedomitas con los babilonios que iba a pasar con esta ciudad de tiro hay profecías en cuanto a Jesucristo que se cumplen en la escritura Isaías 53 narra que moriría entre ladrones el Salmo 22 dice traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes el Salmo en Isaías 53 se narra que moriría entre criminales que sería puesto en una tumba de ricos José de Arimatea tomó el cuerpo del Señor y lo puso en una tumba nueva él como miembro del Sanedrín de la corte de justicia de los judíos entonces vemos que hay muchas profecías cumplidas en la historia esto que vieron hoy es solo una probadita de ver que nuestro Dios es un Dios que se ha revelado en el tiempo y en la historia y así Jesús dijo que Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Herodes y era un templo hermosísimo y también Jesús dijo que de la misma forma el cielo y la tierra pasarían pero su palabra no pasará y como cristianos aguardamos que Cristo un día va a venir y tenemos una misión como iglesia que es proclamar su amor a las naciones y hacer discípulos de las naciones enseñándoles a guardar lo que nos ha enseñado entonces Voltaire que fue uno de los principales en el iluminismo en Europa francés dijo que en 100 años que el cristianismo y la Biblia desaparecerían porque era para gente ignorante según él 50 años después de su muerte su casa era una imprenta de la Biblia de la sociedad bíblica de Ginebra y la Biblia contiene más de 3808 declaraciones de ser la palabra de Dios dice la palabra del Señor vino a mí así dice el Señor porque yo Jehová lo he hablado y 2600 veces reclama ser inspirada 680 en el Pentateuco 1307 veces en los profetas 480 veces en los libros de historia de la Biblia y pues por último hermanos el propósito de la Biblia no es solo saber más dijo Jesús y ustedes permanecen en mis enseñanzas mi palabra que dice serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces vimos que la palabra de Dios es confiable que tenemos una fe que no es una fe basada en cuentos o en leyendas chinas sino es una fe basada en un Dios todopoderoso que se manifestó en medio de naciones y de imperios y de poderios y que Él es más poderoso que todo y que un día esta historia va a llegar al fin y que hay que vivir para Él porque Él es el todo de la vida y que Él es el todo